Habimos una banda que nace en Belver en el año 2005, es un grupo de amigos en el cual nos juntamos a tocar y nos divertimos mucho. Este tema que vamos a presentar es el tema de difusión de nuestro segundo disco titulado La Dulce Espera, el tema se llama Ser y habla un poco sobre la incrucijada adolescente cuando no tenemos bien decidido que lo que vamos a pasar de nuestras vidas y bueno se firmó en el techo del IABA porque se buscó un lugar que tenga que ver con ese con el motivo de ser adolescente. El video fue dirigido por Guillermo Pelufo y Hugo Díaz. Los coros recibimos ayuda de los coros de Cuico Perazo, baterista de Trotsky también y bueno que lo disfruten.